Para el Norte, Centro y Sur y Oriente del Perú Tu amigo, Carlos Moya de la Cruz Tu cachetoncito que te quiere, que te ama, fue chiquita Y los píndicos araneros, y las manos, arriba Y los brazos, arriba, las cervezas, arriba El problema de mi corazón, como lo podré solucionar Es tan como una, extrañar a otra Este mi corazón, confundido está Mi terco corazón, confundido está Por ella, por ella El amor que un día sentía ¿Qué pasó, Carlos? Poco a poco se fue acabando Pero sus recuerdos se han dejado Muy confundido a mi corazón Mi terco corazón, confundido está Estoy convencido de que mi corazón no se manda Pero basta ya corazón, deja de sufrir Enríquete una vez, si te vas con la guaracina O te quedas con la guaralina Basta ya de tanta confusión, por favor Baila mi ritmo, goza mi ritmo Baila mi ritmo, goza mi ritmo El problema de mi corazón, como lo podré solucionar Esta comuna, extraña a otra Este mi corazón, confundido está Mi terco corazón, confundido está Lleva, lleva, lleva Ay corazón, corazón Basta de confusión Piensa con la cabeza Que alejarnos es lo mejor Ay, apita, pa Ay corazón, corazón Basta de confusión Piensa con la cabeza Que alejarnos es lo mejor Para Ténalo Y Cervantes y Moya Herrera Para María Llanar Y Marlene y Chupita La gente linda del rincón Súper ecupeño ¿Cómo bailan? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Cachetea, cachetea, cachetea Tu chiquita Algo rico, algo rico Carlitos Ahí va De mis besitos te olvidarás De mis caricias te olvidarás Pero de lo que hicimos eso jamás Así estés con otro recordarás De lo juro bandida De mis besitos te olvidarás De mis caricias te olvidarás Pero de lo que hicimos eso jamás Así estés con otro te acordarás ¡Ey! ¡Juancito Azaña! De la gente de Pomabamba ¡Ey, ay, ay! Con cariño para los padres De Llano Producciones José Chukiruna Quiliche María Llano Ceras ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Bailamos! ¡Gozamos! Mueve tu cu Mueve tu cu Mueve tu cu Mueve tu cuerpo Pues chiquita Si no es ahora ¿Cuándo será? Ritmo alegre Ritmo chelero Con el auténtico jarajero Carlos Moya de la Cruz ¡Sí, señor!